27 minutos, nos dijeron que el fin de semana viene Don Luis Don Luis Walton Aburto a esta ciudad de Tlapa de Comunfor va a andar recorriendo y nos da muchísimo gusto 9 con 27 minutos, cuidado con el a ver hay que acercarle por ahí está en el estudio el coordinador de Luis Walton Aburto en la región de la montaña el señor Leo el león de la política me dicen por ahí Leonardo Manzano Vega ¿Cómo está Leonardo? Buenos días buenos días, buenos días, me da mucho gusto saludarlos a ustedes estamos a las órdenes pues hay quienes ya empiezan a moverse, algunos acusan que ya son hasta actos de precampaña hay quienes dicen que también son actividades que son totalmente válidas, ¿cómo le va al señor Luis Walton aquí en la montaña? bueno, el domingo los visita, una visita a los amigos solamente tiene a darnos un saludo yo creo que los tiempos él perfectamente bien lo sabe y ya cuando ya los tiempos necesarios entonces lo va a hacer ya abiertamente ¿que dicen que puede ser el candidato de Morena a la gubernatura del estado Luis Walton Aburto? bueno, nosotros que estamos muy cerca de él estamos convencidos por otra parte también vemos que la actividad no nada más está dentro de de Morena vemos que hay también participación de otros partidos políticos que ya están empezando a renovarse en sus direcciones municipales ¿qué está pasando con Morena aquí en la región de la montaña? bueno, yo soy muy claro yo hasta en este momento me estoy apoyando al amigo Luis Walton como amigo no estamos metidos todavía en ese proceso yo vengo llegando de otro partido de PRD de PRD entonces no quiero tocar ese tema sobre Morena oiga don Leonardo Manzano Vega coordinador de Luis Walton aquí en la región de la montaña ¿qué tiene Morena hoy ya? porque la gran mayoría hablaba de un de una desbandada que se dio no únicamente en este año sino el pasado y el antepasor desde el 2018 de militantes del PAN del PRI del PRD de NC el objetivo era ir a Morena ¿qué tiene Morena? ¿qué le ofrecieron en Morena? bueno bien sabemos que ¿o qué tiene Morena don Leonardo que los enamoró todos ustedes? ¿o qué le prometieron a Leonardo Manzano Vega? bueno primeramente nosotros venimos ya desde hace 16 años dentro de la izquierda y siempre hemos querido lograr un cambio verdadero y hoy tiene la oportunidad este guerrero a nivel federal de este cambio por eso estamos convencidos nosotros los de izquierda que vamos a apoyar a la cuarta transformación del presidente licenciado Andrés López Obrador sin embargo hay ya cierto desencanto también por estas siglas y parece que ya la popularidad también ya no es tan tan impactante como fue en su momento siendo candidato el ahora presidente ¿les va a afectar? ¿no les va a afectar? ¿aquí en el corazón de la montaña? bueno yo primeramente hasta ahorita no soy el coordinador de Luis Walton de la región de la montaña todavía no llegamos a eso hoy estamos aquí con el equipo de Leonardo Manzano sumándose a ese proyecto ¿sí? aclaro lo otro que acabas de decir yo creo que los que estamos convencidos perfectamente bien en este cambio vamos a a hacerlo digo yo no puedo hablar mucho de Morena porque vengo ahora si como externo a apoyar a nuestro a nuestro candidato Don Leonardo le habla Mario Basurto periodista de aquí de la región de la montaña usted me dio verdad en una entrevista pues que renunciaba al PRD donde usted fue regidor dos veces candidato a la presidencia de Tlapa perdió las dos veces en las dos elecciones ¿no se da usted por interés porque piense que Morena es el partido que es propiedad de Andrés Manuel López Obrador y piensa que con Morena en la tercera puede usted ganar porque también tiene usted interés en participar a la presidencia de Tlapa como candidato por Morena en el próximo año bueno Don Mario primeramente vengo a sumarme a este proyecto de la cuarta transformación que queremos un cambio verdadero que siempre lo que nos de izquierda que hemos anhelado segunda yo creo que por la invitación de nuestro gran amigo licenciado Luis Walton estamos aquí con él yo creo que hablar de Tlapa yo creo que vamos a esperar los momentos definitivamente vamos a hacer el trabajo yo creo que hoy un equipo muy grande de aquí de Tlapa nos estamos sumando a ese proyecto posteriormente los tiempos lo van a decir para que ya a ver que que hacemos ¿no? con el equipo oye Leonardo Manzano Vega acaba de llegar Alberto Catana porque sabes la historia ¿cuántos años militaste en el PRD? milité bueno ya del PRD tengo ya 15 años militando dentro del PRD 15 años ¿qué opinas? acaba de tomar las riendas de este partido Alberto Catana vacía el día domingo tomó protesta dejó Ricardo Garrientos la dirigencia estatal de este instituto político ¿qué opinas ahora que estás afuera? que ahora ves los toros desde las gradas ¿cómo ves al PRD? ¿estuviste convencido o estuviste ahí mal 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 parado en el lugar políticamente hablando Leonardo? bueno primeramente yo creo que cada partido tiene sus tiempos de cambios de dirigencias y sobre todo cada partido siempre lleva a sus mejores figuras para hacer ese gran trabajo dentro del partido yo respeto la institución yo me voy muy agradecido me lo llevo dentro de mi corazón al PRD nunca de los jamases voy a hablar de un partido que me dio que me recibió y bueno todo todo puede ser ¿qué corriente era Leonardo? bueno yo estaba en el grupo del doctor Lázaro Mazón del doctor Lázaro Mazón tengo entendido que ahora Lázaro es el que anda coordinando allá por lo que es igual el que recaliente lo de Luis Walton ¿verdad? bueno mi amigo Lázaro para mí está entre los tres mejores amigos del licenciado Luis Walton y por él estamos también aquí apoyando este proyecto ¿cuándo está aquí Luis? tengo el pedido el fin de semana ¿qué día es? va a estar el día 22 y 23 que es sábado y domingo ¿en dónde va a andar aquí en Tlapa? bueno no va a ser recorridos él tiene va a estar en un solo espacio donde va a atender a varios amigos él viene únicamente a platicar con varios amigos dice saludos para Giovanni Tirado que los escucha en Atlamajac ¿dónde es Atlamajac Mario? está está cinco minutos de Tlapa de Comuncor precisamente famoso porque ahí está el cerezo de Atlamajac para los hermanos salgarinos están escuchando en la ciudad de Ménicos saludos a tantos y tantos amigos nos da muchísimo gusto que nos visites es la segunda ocasión que venimos a transmitir aquí al corazón de la montaña Tlapa de Comuncor quisimos traer todo este equipo que nos estás escuchando Leonardo nos besa el micrófono del 106.3 de Chilpancingo el noticiario más escuchado por la mañana traer el micrófono escuchar de viva voz lo que está pasando políticamente lo que pasa en el aspecto de seguridad de derechos humanos de educación de salud quisimos traer como ninguna otra emisora en Chilpancingo hasta Tlapa de Comuncor por segunda ocasión este micrófono te queremos agradecer te queremos agradecer mucho Leonardo bueno pues agradecerles a ustedes que de verdad tengan esa visión de venir a visitarnos a esta región de la montaña siempre serán bien recibidos aquí por don Mario un amigo de muchos años y de verdad que se preocupa mucho por la región y más sobre todo de Tlapa bienvenidos y estamos a las órdenes gracias Leonardo Manzano Vega sábado y domingo aquí en la región de la montaña Luis Walton Ambro gracias Mario Basulto gracias un saludo a todos los radioescuchas de esta importante emisora 106.3 FM allá en Chilpancingo que ahora estamos en vivo y en directo desde Tlapa de Comuncor aprovecho para mandar un saludo a mis amigos los Algarín allá en México que imagínate cómo está crecido ya tu auditorio la audiencia no es segura vámonos así es saludos al profesor Ezequiel que nos está escuchando allá en la capital reiteramos nuestra felicitación para Azul Melisa Manzano que está cumpliendo años este día y también pues para la señora Montserrat de Castillo mi comadre también hoy está cortando de una hoja más al calendario así que pues bueno que tenga un estupendo jueves recuerde que si usted tiene la posibilidad de comprar una o dos cazuelas de Pozole este día hágalo no hay que romper las cadenas de valor la economía la tenemos que rescatar entre todos feliz estupendo jueves Pozolero nos escuchamos más tarde cuídese mucho gracias señoras y señores gracias Toño Bedoya regresamos a las 2 de la tarde de 2 a 3 y de 3 a 4 Toño Bedoya con la información local allá en Chimpancí Gualtamiraro 24 Enrique Santos gracias a nuestro compañero Toño Bedoya a Laura Sánchez en el puerto de Acapulco Mario Basurco aquí en la montaña como anfitrión a nuestro compañero Jesús Pintor allá en la región de la Tierra Caliente a Rodolfo Nada gracias gracias Iván Delgado Peralta gracias Santiago Manzano y todos los compañeros Ernesto Alonso también con la información policiaca pero sobre todo a usted que los escucha en el 106.3 gracias por preferirnos y también a los que nos escuchan en la aplicación www.consentilosocialce.com a las 2 de la tarde regresamos desde el Tlapa de Comunfo mi nombre es Gamaliel García ya sabe usted que le vaya como seporte buenos días buena suerte y por ahí los vemos gracias ¿cuánto? 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 ¿cuánto?